¿Cómo estirar botas de cuero? Usar un hormador de botas. Elige un hormador unidireccional para aumentar el ancho de las botas. Existen muchos tipos de hormas y es importante elegir el adecuado dependiendo cómo necesites. Estirar tus botas. Si son demasiado estrechas, pero por lo demás te quedan bien. Puedes usar una horma unidireccional para ensanchar las suelas. Muchas zapaterías venden hormadores de botas y también puedes encontrarlos en línea. Normalmente cuestan entre 20 y 40 dólares. Los hormadores de botas pueden aumentar de un medio a uno talla en total. Si las botas son dos tallas más pequeñas. Probablemente necesitarás comprar un nuevo par. Elige un hormador bidireccional para alargar y ensanchar las botas. Cuando giras el mango de un hormador bidireccional. Ayuda a expandir y alargar las botas. Si los zapatos son demasiado estrechos y te pellizcan o te ampollan los talones o los pies. Constantemente. Esta es una gran opción para ti. Los hormadores de madera son la opción más durable y les agregarán un aroma agradable a las botas. Mientras que los de plástico son menos costosos y más fáciles de transportar. Revisa las reseñas de diferentes opciones cuando vayas a comprarlos. Usa un hormador de pantorrilla para ensanchar las pantorrillas de las botas de cuero. Puedes comprar un hormador de pantorrilla sencillo o conseguir uno que incluya un hormador unio bidireccional para ajustar la talla de toda la bota al mismo tiempo. Si solo la pantorrilla de las botas te queda muy ajustada. Usa un hormador de pantorrilla sencillo. Estos instrumentos son ideales tanto para botas de montaña. Como para botas con cierre o sin cordones. Incluso existen hormadores diseñados específicamente para el empine de la bota en caso de que esa. Área sea demasiado estrecha e incómoda. Compra dos hormadores de botas para que tengas uno para cada bota. La mayoría de los hormadores se venden en pares. Pero en algunos lugares los venden individuales. Si los vas a comprar en línea. Asegúrate de revisar si recibirás uno o dos. Si no tienes prisa. Puedes comprar un solo hormador y usarlo durante algunos días en cada bota. Inserta el hormador de botas sin expandirlo. Antes de ajustar el tamaño del hormador. Primero deberás acomodarlo. Deslízalo al interior de la bota hasta donde llegue. Para que la punta de los dedos quede bien ajustada en el extremo de la bota. Usarás el mismo procedimiento con un hormador unio bidireccional. Si vas a usar un hormador de pantorrilla sencillo. Solo tendrás que insertarlo en la parte de la pantorrilla de la bota. No debe llegar hasta la sección de la suela. Expándele hormador de botas hasta que observes la resistencia en el cuero. Gira el mango en sentido contrario a las manecillas del reloj para comenzar el proceso de Estiramiento. Continúa girando el mango hasta que veas desde afuera que el cuero se está estirando. Si usas un hormador bilateral el mango ajustará tanto el ancho como el largo. Si te preocupa que las botas se estiren demasiado. Aplica una presión ligera y luego aumenta el estiramiento cada noche subsecuente hasta que obtengas el tamaño deseado. Deja puesto el hormador de botas durante toda la noche o de 6 a 8 horas. Si dejas el hormador menos tiempo. No tendrá mucho efecto. También estará bien si lo dejas puesto durante periodos más largos. Dependiendo de cuánto necesites estirar las botas. Puede tomar de 2 a 3 noches que adquieran el tamaño adecuado. Sé paciente y pruébate las botas cada mañana para ver cuánto progreso se ha alcanzado. Explorar opciones caseras. Utiliza un dilatador de cuero en aerosol mientras usas las botas. Para obtener un ajuste a la medida. Rocía el interior de las botas en lugar del exterior para mantener el cuero en buenas condiciones. Si rocías el exterior. El cuero podría decolorarse. Ponte las botas mientras siguen humedecidas con el aerosol. Para conseguir que se estiren ajustándose a tus pies. Puedes comprar estos productos en zapaterías. Tiendas de conveniencia y en línea. Generalmente podrás conseguir un frasco pequeño por menos de 10 dólares. Rocía el interior de las botas con una mezcla de alcohol y agua. Para estirar las pantorrillas. Este método puede funcionar para todo el cuerpo de la bota. Pero es especialmente bueno para las pantorrillas que están demasiado ajustadas. Mezcla una proporción uno en uno de alcohol y agua en un atomizador limpio. Empapa el interior de las botas con el aerosol y luego úsalas hasta que estén completamente secas. Puedes repetir este método tantas veces como sea necesario. Si no quieres usar las botas mientras están mojadas. Usa un hormador de pantorrillas junto con el aerosol para obtener mejores resultados. Usa las botas húmedas para estirarlas al tamaño de tu pie. Sumerge las botas completamente dentro de un balde con agua. Deja que se remojen durante 5 minutos. Después, póntelas y úsalas cerca de 30 minutos o hasta que se hayan secado. Mientras se secan, masajea el cuero con una crema acondicionadora para ayudarle a mantener su nueva forma ya estirada. La crema acondicionadora para cuero normalmente se puede comprar en línea. En una zapatería o en muchas tiendas de conveniencia por menos de 10 dólares. Usa calcetines gruesos para ablandar unas botas nuevas y estirar el cuero. Este método funciona mejor en zapatos nuevos que te quedan demasiado apretados o te pellizcan los dedos. Ponte uno o dos pares de calcetines gruesos. Todos los que puedas usar con las botas puestas. Y luego ponte las botas y camina con ellas durante 30 minutos a la vez. Después de 4 a 5 días haciendo esto. Las botas se ablandarán y te quedarán mejor que antes. Este procedimiento puede resultar un poco incómodo. Así que hazlo cuando estés en casa y puedas quitarte las botas más o menos después de 30 minutos. Tener que usar más calcetines y sentir una presión excesiva en los pies durante todo el día no se sentirá muy bien. Usa las botas y remodela el cuero con un secador de cabello. Ponte un par de calcetines gruesos y luego ponte las botas. Usa un secador de cabello para soplar aire caliente sobre las botas durante 3 a 5 minutos. Ten cuidado de no aplicarles calor durante más tiempo. Ya que podrías dañar el cuero. El calor afloja el cuero y lo remodela para que se ajuste al volumen adicional proporcionado por el grueso par de calcetines que tendrás puesto. Puedes repetir este procedimiento diariamente si es necesario. Expande el espacio de los dedos congelando agua en las botas durante la noche. Toma una bolsa de plástico con capacidad de 3,8 L. Un galón. Y llénala con agua hasta la mitad. Colócala dentro de la bota y usa algo para apuntalar el talón de manera que el agua permanezca. Principalmente en los dedos. Congela las botas durante la noche. En la mañana. Saca las botas del congelador y deja que el agua se descongele antes de retirar la bolsa de plástico. A medida que el agua se congela. Se expande. Creando un hormador natural para las botas. Repar waktu. Regretungen.